Enseñame a esperar, Señor. Enseñame, Señor, a esperar, de rodillas lo haré, mi plegaria oirás. Enseñame a no creer lo que puedan decir, te esperaré en oración las respuestas de ti. Los que esperan en que ahogar, nuevas fuerzas tendrán, como aguilas volarán a lo alto. Correrán sin cansarse, caminarán sin falta en vida. Enseñame a esperar, Señor. Enseñame a esperar, cuando mi corazón ya no quiere creer. Muy cansado estoy, renueva mi fe, pon tus ojos hoy en mí. Y también, hazme ser lo que quieras, Señor. Los que esperan en que ahogar, nuevas fuerzas tendrán, como aguilas volarán a lo alto. Todos correrán sin cansarse, caminarán sin fatigar. Enseñame a esperar, Señor, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!